Es bello amar el calcio, Liga Serie A y Team presentan la Serie A Team El equipo de Milan, comenzamos a sacar señal señores, Milan contra la Juventus, atención la parada del portero, atención, ojo, lo centra el balón, ojo, atención, ojo lo tiene Etan, Etan lo centra y el balón lo tiene fuera, ojo, atención con Etan, Etan, ojo con Bat, Bat, ojo, atención con el balón que lo tiene, con el balón del Milan y afuera, fuera todo el balón en la Serie A, señores, Serie A, Ojo, señores, atención con el, con el portero que pierde un poco de tiempo y atención, ojo, está 0 a 0, ojo, atención que hizo el balón, y bueno no pudo, atención, señoras y señores, atención, ojo, lo tiene Nozfisco, 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 que golazo para el Milan, 1 a 0, golazo, Golazo para el Milan, golazo para el Milan, no, el balón no tiene, el balóncito, función, ojo, el balón lo tiene Etan, ojo, el balón lo saca el portero, tiene el balón, atención, ojo, centra Gio, Gio, 1, 1 a 0, golazo de Gio, madre mía, Qué golazo que hizo el tío Bueno, atención con Etan Etan, Etan con el balón Ojo con los defensores del Milan Ojo, lo saca el balón Ojo, atención El balón Ojo, atención con el Juventus Atención, señores, señores Atención Ojo, atención, qué error que hizo Etan Y lo coge el defensor Bonucci Bueno, atención Ojo con el balón Que lo pasa Etan 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 que lo va a centrar El balón Que lo tiene la defensa Atención Ojo, el balón Y fuera Todo fuera, señal, señal, atención Ojo con Etan Etan Ojo, el balón Lo va a quitar el balón Bueno, señal, señal, atención Ojo con el balón Que lo tiene Eh, Gio Ojo, atención con Etan Etan que lo va a hacer Para marcarlo El último gol del partido Atención Ojo, atención Ojo, atención Señoras y señores Está uno a uno Y ahora está El Sudendead Muerte súbita Buena atención Ojo con el balón El balón no tiene Gio 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 Fuera Y atención Ojo con Etan Etan Lo va a centrar Y está El balón Que se acaba aquí Atención Ojo con el balón Que lo tiene Etan 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 Ojo, atención Etan 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 Gio no pudo Increíble señal, señores Atención Ojo con el balón Lo tiene el defensor Atención Ojo el balón Lo saca bien Lo saca Etan Ojo con el distanción Está uno a uno Que va más que el último gol Ojo atención señal, señores Y bueno señoras y señores Se acabó el partido Y bueno Empate a uno Juventus contra el Milan El primer empate de la Juventus En la silla Chau 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 Chau